Muchas informaciones, pero con el tema del COVID-19, pues hubo un aumento de verdad como nunca. O sea, del viernes para acá los casos del COVID han ido aumentando. Hasta ahora hay 44,532 personas infectadas y 1,418 casos nuevos. Durante el fin de semana, en tres días, señores, 55 personas perdieron la vida. Lo que esto suma ahora, un total de 897 personas que han muerto por COVID-19. La situación, Emanuel, en nuestro país es cada vez más alarmante. Es increíble, es como que si la situación se le escapara a las autoridades de las manos. En Santiago también hemos visto cómo los casos han ido en aumento. El jueves pasado, el subdirector del Hospital Metropolitano de Santiago, mejor conocido como Holmes, dijo de que el espacio estaba destinado para atender a personas con COVID. Señores, ha sido abarrotado de personas. O sea, ha colapsado, no pueden seguir ingresando personas allí por la situación que está pasando. Incluso durante el fin de semana, observamos cómo el ministro de Salud Pública estuvo allí reunido desde el sábado, el domingo, con los centros de hospitales, también en clínicas privadas, buscando haber alternativas y solución para ver cómo se puede intervenir en esa zona. Alrededor de 111 personas, Emanuel, solamente en Santiago porque es la tercera provisa de nuestro país donde más casos se han visto, 111 personas han fallecido y alrededor de 3.000 personas han sido víctimas. Esto, pues, es lamentable estas cifras, Lorena. Y se ha hecho casi costumbre el hecho de que el Ministerio de Salud Pública, pues, anuncie cifras récords. Es decir, tenemos cerca de 1.400 casos nuevos, una cifra astronómica que veíamos muy lejana. Y, pues, ya nos acercamos a la cifra de 900 fallecidos. Esto es lamentablemente la realidad que nos afecta en estos momentos, en un momento en el que, pues, que es más crucial que nunca, en donde la curva de nuevos casos sí de fallecimientos, pues, ha aumentado. Y es también el momento en el que encontramos, pues, mayor flexibilidad. No hay un estado de emergencia, no hay un toque de queda establecido. Y veíamos, por eso, en las redes sociales, las expresiones de aglomeración de personas, importantes negocios de esparcimiento, que se supone que deberían estar cerrados, Lorena, en este momento, pues, veíamos cómo en la noche del sábado, específicamente, significaban, pues, un ambiente completamente contrario a cualquier ambiente que persiga, pues, combatir la pandemia. Personas, pues, utilizando la denominada juca, no hay que dejar de mencionarlo. Asimismo, personas, pues, obviamente no utilizando las mascarillas. Esto sencillamente nos traerá y nos llevará a un escenario, pues, sumamente lamentable, dentro de pocos días, cuando, como señalabas, los hospitales, pues, ya se encuentran prácticamente abarrotados. Lo cierto es que, pues, también encontramos expresiones políticas y contradicciones entre, pues, un audio que andaba rodando por las redes en donde, pues, las autoridades del Ministerio de Salud Pública señalaban una reunión que se había llevado con el equipo, que se había llevado a cabo con el equipo de transición de Luis Abinader. Sin embargo, el vocero del Gabinete de Salud de Luis Abinader desmintió que haya tenido el doctor Lama, quien encabeza, pues, al Gabinete de Luis Abinader, el presidente electo, entró a desmentir esta parte. Lo que quiere decir que, pues, esto revela cierta discordancia, carencia, hasta este momento de trabajo en equipo en el tema de transición, a un Luis Abinader que, pues, ha entrado ya a designar a ciertos funcionarios. Y vale la pena señalar, Lorena, en una nota antes de pasar, pues, a esas designaciones de nuevos funcionarios, a señalar que el presidente electo, Luis Abinader, el día de ayer estuvo de cumpleaños, estuvo, pues, cumpliendo 53 años y lo hizo, pues, de la mejor manera. Pienso que es recibiendo el mejor de los regalos que ha sido ser favorecido con el voto de todos los dominicanos y dominicanas, una de las grandes metas de su vida. Y el presidente, pues, siendo el segundo presidente más joven en los últimos 50 años en dirigir los senderos de la, de la nación, pues, recibió las expresiones de felicitaciones de diversos cuerpos diplomáticos, dirigentes y de toda la opinión pública nacional. Así es, Emmanuel. Tú sabes que con relación al, al, al tema del COVID-19, para seguir continuando con el tema del presidente electo Luis Abinader, el director ejecutivo del Comité de Emergencia y Gestión Sanitaria, él explicó en el día de ayer de que no, de que el sistema realmente no ha colapsado y que en República Dominicana actualmente existe cama. Yo voy a cifrar una cita, voy a decir unas citas, perdón, que él dijo durante el día de ayer, donde él dice que las clínicas privadas, hay 3,300 camas para pacientes y ahora mismo hay un total de 1,565 que están en uso, o sea, de que hay camas. 855 camas disponibles en la clínica privada y 644 que están ocupadas, o sea, de que hay camas. Entonces, también dice que en unidades de cuidados intensivos hay 488 disponibles y 305 ocupadas, o sea, eso es lo que está ocupado en cuidados intensivos. Y de los 346 ventiladores con los que el sistema cuenta, están en uso 189. Entonces, yo me pregunto, no sé todos estos casos que estamos habiendo, o sea, toda esta crítica que se está haciendo de que aquí no hay cama, o sea, de que aquí no hay cama, que los pacientes van y no hay ni siquiera ventiladores, porque supuestamente están en uso o no sé cuál es la situación. El tema es de que aquí ahora mismo no hay cama, aquí no hay ventiladores. Es lo que hasta ahora el panorama da a entender. Mira la situación en Santiago. Entonces, uno se indigna porque uno no sabe realmente cuál es la situación que hay. Mientras tú ves, como tú dices, en el fin de semana, gente bebiendo, gente bebiendo, tomando alcohol, fumando jucas, haciendo su vida como nada, porque la gente va a tomar conciencia cuando esa persona que se muera por COVID, sea su mamá, un hermano, un primo, un tío, un esposo, un hijo, ahí es que la gente va a tomar conciencia. Pero mientras tanto aquí, lamentablemente, la gente va a seguir haciendo lo que se le dé la gana. Y perdón el término. Entonces, cuando se estaba diciendo lo del estado de emergencia, lo del toque de queda, que fue tan criticado, ahora sí se necesita. Ahora sí se necesita. Entonces, un sistema de salud, que aquí no se sabe si hay cama, si no hay cama, porque mientras la realidad es otra, cuando van los periodistas, hay esos lugares donde dicen que no hay cama, que no hay ventilador, que no hay nada. Entonces, el gobierno dice de que sí, que sí. Entonces, aquí uno no sabe qué creer. Mientras tanto, en Italia ya prohibieron la entrada de dominicanos para allá. Un turismo que se abrió el primero de julio. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que lamentablemente el sector turismo, claro, sí se sabía de que no podía recuperarse por un tiempo. Pero ahora, con todas estas cifras que están disparadas en nuestro país, mucho menos van a venir. O sea, que esto va a tardar más. O sea, es como un conjunto de muchísimas cosas. El sector salud está totalmente colapsado, al parecer, por las situaciones que hemos visto. El turismo, que está en el suelo, y por los casos que han ido aumentando, lamentablemente ese sector no se va a poder recuperar por ahora. La situación económica del país, que también es otro tema. O sea, aquí esto es una bomba de tiempo. Pero me indigna mucho, de verdad. Me indigna mucho, Emanuel, el ver cómo está el país de nosotros, cada vez peor, y viéndole responsabilidad de cada ciudadano de aquí salir los fines de semana, vivir su vida, que si mañana no hay otro día, sin mascarilla, sin distanciamiento, pensando en beber, en disfrutar. Señores, vamos como a pensar un poquito más, Emanuel. Vamos a pensar un poquito más. Entonces, todo esto, todo esto, ¿tú sabes cuándo va a parar tal vez? Cuando a una de esas personas, o a entrar en conciencia, cuando a una persona se le muere a su mamá. Cuando se le muere a su mamá o un hermano. Y lo más triste es que a veces esas personas que están en cuidado intensivo son personas envejecientes. Vuelvo y repito, que lo dije durante esta semana, contigo, conversando sobre ese tema. Personas que están allí, internas, en cuidado intensivo, envejecientes. Si llega un joven, van, le quitan el ventilador, lo dejan morir, ¿por qué este joven? No, hay que darle prioridad, ¿por qué joven? Y el país lo necesita, ¿qué sé qué cuánto? Y patatín y patatán. Pero ese muchacho, con aquí el COVID, bebiendo, fumando buca, andando y haciendo su vida normal. Entonces, dime, Manuel. Es verdaderamente lamentable, y fíjate, veamos las cifras, al final de la semana pasada, que señalaba que República Dominicana, pues, en el Caribe, es decir, en el marco geográfico de competencia en cuanto a otras islas del Caribe, como Cuba, como Puerto Rico, como Jamaica, que compiten por el turismo, pues, está muy, muy, muy por encima. Y lo cierto es que la cantidad de casos se ha disparado. Un gobierno saliente que intenta quedar bien, se ha demostrado que, pues, poco antes del sentamen electoral, pues, redujo en gran medida los protocolos, dando permisibilidad para que una serie de actividades, pues, se llevaran a cabo. Lo cierto es que es incierto el panorama, sobre todo para el turismo. Y, pues, esperamos, y tal como señalabas, el tema de Italia, que no se permita que dominicanos, pues, puedan viajar allá. Son noticias que afectan a la imagen de la República Dominicana. Y la OMT, la Organización Mundial del Turismo, pues, señalaba que se necesita muy buena comunicación en estos momentos. Y además de esto, pues, confianza. Confianza en que los estados, pues, están agotando los protocolos adecuados que persigan, pues, reducir esa curva de casos. Y eso no se está dando. Eso quiere decir que el respaldo que debe darle, el respaldo que debe darle el estado a esos hoteleros que decidieron abrir sus puertas, no esperando tener ganancias, sino esperando sobrevivir, esperando poder alcanzar siquiera el 30% de ocupación, pues, no ha sido el correcto. Y veíamos, y así esperamos, poder compartir a través de entrevistas con los responsables y colaboradores desde Abriendo la Mañana, que nos permita tener una visión clara de la provincia de Higüey, de la provincia de Santiago también de primera mano y de otros distintos del país, en donde sencillamente se han disparado los casos. Cuestión que nos permita visualizar qué es lo que se vive allí y qué es lo que no ha hecho de forma eficiente, o que no han hecho de forma eficiente nuestras autoridades. ¿Sí, Lorena? Sí, Emanuel, ¿qué te decía? Mira, las autoridades aquí implementan las medidas. Pero, ¿qué hace de que el gobierno implemente medidas? Que busque las mismas maneras hasta de, 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 de concientizar a la población, hasta de querer ponerle multa. Tuviste lo que dijo Salud Pública, le quería poner multa a las personas que en la calle no tuvieran mascarillas. Cuando aquí el dominicano hace todo lo contrario. O sea, lo que se está haciendo con las manos, nosotros lo estamos debaratando con los pies. Ahora bien, hay una parte muy importante que las autoridades también tienen que aclarar. O sea, aquí dice el, el que preside, eh, 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 la, la, la organización de alto nivel, o sea, eh, de la policía, con relación al tratamiento, con relación al tema del COVID-19, lo que le están dando seguimiento. Él dice una cosa, aquí, pero lamentablemente es otra realidad. O sea, aquí hay otra realidad. Cuando van los periodistas, cuando van personas a internar a sus pacientes. Mira el tema de Santiago, la ciudad de prensa que hizo el director del HOMS el jueves pasado, o sea, la situación está, está, está colapsada. Santiago está lleno de casos, lleno. Todos los hospitales que tienen clientes privados de Santiago están llenos. ¿Por qué? Porque también personas de otra parte del Cibao van y se dirigen a Santiago a querer ingresar a sus familiares, a que se han atendido, lamentablemente, no, no pueden recibir, porque ya los casos, la capacidad que ellos tenían previsto para recibir a la persona con COVID-19, superó los números. Entonces, aquí también, en Santo Domingo, la situación está igual, está igual. Y eso, y eso, que recuerden que el Ministro de Salud Pública dijo de que no siempre esas clínicas, eh, la, los hospitales públicos, perdón, le dicen cuáles son los números, que a veces tardan para decirle cuáles son los números de personas que están infectadas, o sea, de que hay más. El doctor José Joaquín Pueyo también especificó la semana pasada de que aquí en República Dominicana posiblemente hay unos 100.000 casos. Entonces, la situación es alarmante lo que se está viviendo aquí, y la gente lo dice, ¿cómo chencha? No, a mí no se me va a pegar COVID, a mí no se me va a pegar COVID. Y si tú te das cuenta, Manuel, esto ahora está caminando como que, como que si fuera una gripe, como que si fuera, qué sé yo, cualquier otra enfermedad, gripe, como que si fuera una alergia, eso hace que tú te viendas, porque yo misma tengo personas cercanas a mí, que han sido infectadas por COVID, y tú dices, ¿cómo vas a ser tú? Sí, hola, no, yo también. Entonces, la situación es alarmante. Y eso, que faltan todavía las personas, a partir de, bueno, de esta semana la que viene, que se infectaron el domingo de las elecciones, que tú sabes muy bien que algunos centros no guardaron el distanciamiento que se tenía que llevar. Definitivamente. Es así, es así, Lorena. Esperamos, pues, que los resultados y las, digamos, esas repercusiones de las elecciones no sean tan altas.